Ya dejen de bromas, me están asustando. ¿Lucionago? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué niño tan travieso? Marodeando por la casa, voy a tener que castigarte por portarte tan mal, niñita. No te preocupes, no sentirás nada, y podrás estar con nosotros para siempre. ¿No te gustaría eso, niñita? Mi vida piénsame como yo siempre, si te pienso, que nunca vas a cambiarme por otro amor. Mi vida piénsame como yo, este querido, solo contigo pude. ¿He que quien te preocupes, si 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 te preocupes. ¿Que te preocupes o mi piénsame como tú? Gracias por ver el video.